¡Pertid negros unidos son Cáceres! Nosotros entramos en el partido muy bien. Nosotros veníamos de una derrota y entendíamos que había que empezar no permitiendo que Cáceres cogiera ventaja y confianza. Cáceres es un equipo muy fuerte en su pista. Aquí el ambiente, la atmósfera que crea el público, la fortaleza con la que juegan les hace muy peligroso. Llevan nueve victorias aquí. Aquí han perdido todos los grandes de esta liga. Entonces intentamos salir fuertes desde el principio y lo conseguimos. Marcamos además con mucho acierto. Cuatro triples de Ben Stelzer, con Rimo. Yo creo que hicimos un primer cuarto muy bueno. Luego Cáceres estuvieron muy bien en el segundo cuarto. Endurecieron el partido, endurecieron su defensa. Nos provocaron seis pérdidas en ese cuarto. Pasaron a controlar ellos el partido y nos hicieron un parcial de 26-15, con lo que se llegó al descanso igualados. Con un cuarto, creo yo, para cada equipo. Había ganado el cuarto el equipo que había estado más intenso y más duro en defensa y en rebote. Entonces, en el descanso hablamos que si queríamos el partido, pues teníamos que ser un equipo muy fuerte en defensa y en rebote, porque Cáceres nos lo iba a poner muy difícil. Y yo creo que en la segunda parte hicimos un muy buen trabajo colectivo en defensa. Nos cerramos un poco más, permitiendo algún tiro más de fuera, pero protegiendo más nuestro aro. Controlamos el rebote, no dando segundas opciones. Y nuestro trabajo defensivo y de control del rebote nos hizo jugar en ataque un poco más cómodos, porque cuando fallábamos estábamos defendiendo bien. Yo creo que el primer cuarto fue espectacular, muy bonito por nuestra parte, muchos puntos, pero me quedo con el trabajo del tercero y del cuarto, el trabajo defensivo colectivo, pasando bien los bloqueos, no permitiendo agujeros dentro de la pintura, permitiendo algunos tiros que no anotaron y no dando segundas opciones con un buen rebote. Y después eso nos hizo siempre jugar con ventaja y yo creo que lo administramos bien en ataque, jugamos bien nuestras batas. Y en este aspecto quiero destacar a dos jugadores de mi equipo, Thomas Ham y Larry Abia, que probablemente valoran poco o anotan poco, pero que hicieron un trabajo excepcional. Cuando Parejo estaba metiendo, Larry se encargó de parar esa vía de agua que teníamos ahí y en el tramo final del partido, Thomas estuvo muy bien en rebotes, no permitiendo y en defensa. Entonces, yo creo que es un partido que era complicado para nosotros, una pista muy difícil, el público aprieta muchísimo, envidia sana me llevo del público de Cáceres y victoria yo creo que merecida. Sí, pregunta por favor. ¿Qué supone esta victoria para el equipo? Para nosotros es un refuerzo importante porque, como dije al principio, veníamos de una derrota. Entonces es importante la respuesta. Aunque no hubiéramos ganado, la respuesta del equipo fue muy buena, muy metidos desde el principio, con mucho juego colectivo, buscando al jugador. Cuando Ben Stelzer estaba anotando, todo el equipo le buscaba. Cuando Sergio Olmos estaba con ventaja dentro, porque no estaba Ibrahim Thomas y atacábamos bastante a Víctor Serrano. Entonces, es una victoria que refuerza el colectivo, aparte de resarcirnos de la derrota anterior. Y es un paso muy importante de cara al playoff. Pero ya digo, más que por la victoria en sí, por la actitud del equipo, por el refuerzo que nos supone habernos superado después del palo que nos dio Oviedo la semana pasada en nuestra pista, y el trabajo colectivo. Porque yo creo que hoy ganamos a partir del trabajo colectivo. Cáceres es un equipo muy duro, muy duro. Y esta es una pista muy dura. No me extraña en absoluto que aquí haya perdido Breogán, Burgos, Valencia, Melilla y todos los que han perdido. Es muy difícil ganar aquí. Y hoy aprovechamos también la baja Ibrahim Thomas. Tuvimos paciencia, jugamos largo, jugamos serio. Y supone un paso muy importante por el refuerzo, ya no solo por la victoria, sino por el refuerzo anímico para el equipo. Bueno, al principio estuvieron muy bien Stelzer y Sergio en el trabajo ofensivo. Sergio anotando cerca del aro y Stelzer anotando de lejos. Luego, en la segunda parte, tomó el relevo Jesús Castro, que asumió bien el protagonismo, cogiendo el balón, buscando el aro. Beka, Burdanache, en cuanto tiene opciones, siempre está con la escopeta cargada. Siempre es un peligro. Y después, yo creo que la clave ha sido el trabajo colectivo defensivo de todos. Nuestras bases han trabajado muy bien en la segunda parte sobre las bases de ellos. Marco y Corrales no han generado juego para su equipo. Los hemos parado bien. Y yo destacaría eso. El acierto en momentos determinados de otros jugadores, que digo. Sergio, Ben Stelzer, Burdanache, Jesús. Pero el trabajo defensivo, colectivo. La Reavia, Tomás, todo el equipo. Vimos a un Sergio, uno que estaba prácticamente todavía por hacer. Se la lleva un jugador muy hecho por Copenhague. Sí. Sí, Sergio llevaba tres años en Burgos, oscuro, tapado por Copenhague. Jugando 14 minutos y en un rol distinto. Yo hablé con él en verano y le propuse cambiar el rol. Un jugador de su edad y de su experiencia, yo creo que puede tener galones en un equipo. Él aceptó el reto y está demostrando que puede efectivamente serlo. Bueno, estamos muy contentos con él en las dos vertientes. En la vertiente defensiva, con sus rebotes incluidos, y en la vertiente ofensiva con sus rebotes incluidos. Así que ha dado un paso adelante. Y se lo merece por lo que trabaja. ¡Suscríbete al canal!